que estén tranquilos todos listos ahora si en el inicio se dio la salida ya salió lento Destructoro por dentro se va a la punta por un cuerpo Chicharito se le acomoda segundo a cuerpo y medio en el tercero está Dylas Bull después viene acomodándose por fuera Destructoro en el último lugar quedó tal loco cuando faltan 950 metros adelante se mantiene siempre Rigiwell mantiene cuerpo y medio en la punta Dylas Bull segundo Chicharito sigue tercero Destructoro está en la cuarta colocación último sigue tal loco cuando faltan 600 metros para la meta adelante Rigiwell por dentro Chicharito lo viene a buscar en el tercero va quedando Dylas Bull Destructoro sigue cuarto en el último sigue tal loco el Rigiwell se defiende con dos cuerpos por la parte interior viene atacando Chicharito en el tercero va quedando Destructoro cuando faltan 350 el Rigiwell se defiende viene ampliando su ventaja mantiene 7 10 cuerpos en el segundo lugar afuera viene acomodándose Destructoro adentro va quedando Chicharito después Dylas Bull adelante está el Rigiwell está brincando está galopando el compromiso mantiene 15 cuerpos Chicharito Chicharito defiende el segundo de Destructoro gana fácil el Rigiwell a Chicharito después Destructoro más atrás Dylas Bull último está loco Chicharito 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 Chicharito